Han aparecido posicionamientos de la Asociación Empresarial Argentina y de la Unión Industrial de Argentina en referencia al excelente proyecto de ley convertido en movida de extensión en la Cámara de Diputados respecto a la creación de la convención investigadora en temas de los delitos económicos y financieros cometidos de las complicidades y participación de los empresarios y ámbitos financieros y de las consecuencias que tuvo la política económica de la dictadura militar en términos de los que se beneficiaron de la misma como una excelente ley porque es un tema de profundización que están planteados en términos de la investigación de la memoria, verdad y justicia en relación a los crímenes de deshumanidad cometidos durante el terrorismo de Estado Varias reflexiones corresponden a hacer en relación a estas cuestiones porque en las sesiones, en la sesión donde se aprobó el proyecto presentado por Recalde el bloque del PRO se abstuvo en respaldar el proyecto de ley y por otro lado, la aparición posterior del cambio en la convicción de la Unión Industrial Argentina que ahora ocupado por los grupos empresarios que dirigen también la Asociación Empresarial Argentina la de ser empresarios argentinos o sea, por primera vez los empresarios más poderosos se hacen cargo de la Unión Argentina en cargo en sentido formal, de presencia jurídica como responsables y aparecen con un despliegue que también impugna este proyecto de ley utilizando algunos términos, acá en carta hablamos de las palabras dicen que todos los ilícitos deben ser jugados en el ámbito de la justicia entonces acá hay varios temas interesantes para ser tratados primero, la referencia a estos temas como ilícitos y no caracterizados como crímenes de lesa humanidad como corresponde a hacerlo ubicándonos en un lugar para darle un lugar a la justicia y a su vez disminuir el peso de estas cuestiones en términos del debate público este tipo de declaraciones que salen del ámbito empresariado tienen también el sello de la impronta de presionar para el retroceso como lo tiene, por ejemplo, y como lo dijo bien Jorge cuando trató el discurso del candidato opositor masa en el ámbito de su propuesta para las políticas de defensa que tiene o de las Fuerzas Armadas en la participación interna en las cuestiones de seguridad y también la profundidad que tiene hay que ubicar la profundidad que tiene este proyecto de ley para la continuidad y profundización de la política de derechos humanos en la Argentina son instancias legales que se están dando que de algún modo tienen esta impronta y ya hoy está planteado un nivel de resistencia que empezó con los editoriales del diario La Nación en términos de la reivindicación de las reuniones que se hicieron en la Universidad Católica Argentina que sigue ahora con un intento de combatir un proyecto legal que tiende a firmar institucionalizar un proceso general de juzgamiento inédito a nivel internacional ya es inédito pero esto lo convertiría también en otro signo ejemplar este avance jurídico que abre la investigación en el ámbito de las cámaras y esta no ha sido la primera la primera comisión bicameral también existió la comisión bicameral que está investigando el tema de la fuga y el tema de los ilícitos cometidos con el CHBC y otros bancos está la comisión bicameral de investigación de la deuda externa que de acuerdo al articulado de la ley de pago soberano y ahora es esta comisión bicameral o sea la posibilidad en los ámbitos democráticos de elegir de elegidos por el pueblo de impulsar los debates de impulsar las investigaciones para de nuevo convertir como plantean la asociación especial argentina y la unidad de la Argentina a la justicia a la justicia al poder judicial con todo lo que venimos hablando y discutiendo del poder judicial de los entramados que fijan en el poder judicial en un lugar de concentración del poder para discutir estos temas y devaluarlos de algún modo también muestra hasta qué punto el modelo neoliberal implantado por la dictadura militar o que se abrió paso con la dictadura terrorista de Estado el cambio de paradigma tuvo su correlato en fuerzas del poder económico concentrado que respaldaban esta que respaldaron ese proyecto esas ideas esas ideas que hoy campean en el ámbito de de los partidos de partidos opositores que campean en el ámbito que plantean discursos restauradores de la política neoliberal argentina responden a intereses concretos articulados con la financiación internacional que existieron en la Argentina y están presentes también en esta cuestión que no son temas menores y que siempre hay que plantearlos que la investigación sobre la que las investigaciones en relación a los juicios de la Quiel y de Mazot fueron trabados en ese poder judicial al cual hoy se está determinados empresarios poniendo como un lugar donde únicamente deben ser dados debates judiciales alrededor del tema de la represión por eso es la importancia de la comisión bicameral en el periodo que se viene esta cuestión a mí la cuestión que plantea que planteó Jorge esta cuestión de la prosecución y la prosecución de la política de derechos humanos impulsada y votada por todo el Frente de la Victoria en la Cámara de Diputados y por otras y por otras también indican hasta qué punto es importante la definición electoral que se dé a favor del Frente para la Victoria en las elecciones del día 28 estos son los debates centrales este es del día 25 este es un debate este es un debate central en relación a lo que a los aconteceres argentinos de hoy porque los proyectos opositores están claramente no solamente la idea del retroceso sino ideas restauradoras de viejas épocas argentinas con un alto contenido reaccionario acá no solamente hay debate entre un proyecto que pretende retroceder y otro proyecto que con la carta abierta debatió yo estoy de acuerdo de Horacio que no es objetivo debatió tuvimos posiciones distintas en relación a los distintos momentos y a las actitudes que había que asumir pero hoy en el 28 de octubre está claramente enfrentado un proyecto que no es un proyecto solamente de retroceso es un proyecto que tiene ideas restauradoras de viejas épocas que nosotros recordamos con tristeza en la identidad el neoliberalismo la idea de no juzgamiento la idea de responsabilidad está todo metido en el ámbito de los proyectos de restauración y lo que nos permite nos va a permitir seguir luchando seguir avanzando la posibilidad de seguir abriendo espacios es resolver la distancia del 28 de octubre de 25 de 25 ahora hay 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 como hay hay otros debates hay otros debates que aparecen como 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 necesarios y debates interesantes para seguir llevando para para seguir hacia adelante el reportaje que dio bueno a raíz de la presencia del discurso de de Cristina Fernández en las Naciones Unidas yo creo que discurso histórico en términos de el grado de explicitación en relación a la valentía hizo el debate en relación a cómo operó los Estados Unidos en distintas instancias que tuvieron que ver con la realidad de nuestro país el día siguiente en el diario Página 12 sale un reportaje al canciller Timmerman que a mí parece interesante hacer recordar tres ejes que planteó en términos de la continuidad de la política exterior en la Argentina que son que Argentina debe seguir generando un ámbito internacional de autonomía donde no debe volver a ser el país que consulta previamente a los Estados Unidos antes de plantear un tema en la comunidad internacional que las relaciones exteriores de independencia de autonomía de generación de un mundo multipolar son esenciales hacia el futuro y que la cancillería no debe convertirse para el futuro gobierno en un almacén todas estas cuestiones me parecen absolutamente centrales la cancillería ha instalado efectivamente la cancillería argentina la política exterior argentina la política exterior del kirchnerismo la política exterior fundamentalmente en esta última etapa del kirchnerismo en los últimos últimos años ha sido claramente vanguardia en términos de la instalación de un mundo que tiene ahora una situación internacional claramente distinta no solamente lo que ha hecho la argentina las condiciones en variado por otras razones pero que tiene que nosotros hemos participado de esa situación ha sido un lugar en donde la política ha tenido un rol fundamental en donde la reconstrucción por ejemplo en términos del papel que las Naciones Unidas tienen empieza a recobrar en el ámbito internacional de la multipolaridad como organización democrática frente a otros ámbitos que tenían la hegemonía de los países centrales de los países del norte ha sido parte también de la reconstrucción que Argentina ha hecho de su política exterior en donde ha jugado un rol activo en esa dimensión en realidad entonces ese es el papel fundamental y es necesario y esto también es un debate es un debate inclusive interno que esta política internacional continúe en el futuro este discurso internacional tiene que continuar en el futuro la misión de las relaciones exteriores en el futuro tiene que estar centrada en estos aspectos por supuesto el papel también de las embajadas jugar un papel en la promoción de la política exterior de las exportaciones argentinas todo eso es muy importante pero el papel de la el papel de las relaciones exteriores en este mundo que está cambiando se escuchaban reportajes en este programa dossier se lo hicieron al canciller ruso en donde el elemento de recuperación de las naciones unidas como institucionalidad estuvo muy presente así como el tema de la noigerencia en los asuntos internos de nuestros países y avanzar en las fuerzas internacionales que impidan el golpismo en todo el mundo y particularmente convención a América Latina hay un clima internacional distinto y en eso Argentina ha jugado un rol realmente muy importante ese rol esa continuidad es una disputa hacia el futuro y es uno de los temas que nosotros también tenemos que tomar para valorar la continuidad de esa política exterior que Argentina viene teniendo durante todos estos últimos durante todo este último peligro otra cuestión y es la última es estamos llegando al cambio a la transición al cambio de gobierno con condiciones económicas y esto merece ser babuleadas criticadas por los medios de la oposición criticadas por el estabilismo tradicional de los economistas pero estamos llegando con condiciones que en las transiciones desde la recuperación de la democracia nunca se llegó con este grado de solidez en la macro y es cierto y es cierto que y lo y lo esto lo quiero lo quiero lo quiero mencionar que tal vez uno de los ministros más radicalizados podemos reconocer como más cercanos a nuestro pensamiento que se hace que se lo ha llevado ha sido ha sido que ha construido esta llegada quien ha construido esta llegada uno de los temas que se discuten habitualmente como temas centrales es alrededor y se critica las regulaciones cambiarias que es la intervención pública esto que se llama seco yo lo llamo que es la política pública que se considera a las divisas como un recurso nacional y en un país que tiene restricción externa de la cual tanto se habla las divisas son un recurso nacional y por eso tiene que haber política pública de regulación del mercado de divisas la regulación del mercado de divisas es la política central que ha permitido llegar a las condiciones macroeconómicas que llegamos al momento de la transición no es el problema justamente es la virtud que ha permitido conservar el crecimiento de la economía argentina que no entre en recesión cuando un montón de países que se llevan a cabo otro tipo de políticas tienen recesiones hoy en el mundo en el marco de la caída de los precios de los comoditos internacionales gracias a la regulación del mercado de divisas gracias a la intervención pública nosotros hemos podido avanzar y sostener en este momento difícil desde el punto de vista internacional y llegar a las elecciones en orden con un gobierno que por el grado de confrontación que ha tenido por los sectores de poder es el gobierno que seguramente ha consistado la mayor agresividad sin embargo tampoco pudieron hacerlo no lo pudieron hacer por la difamación política no lo pudieron hacer por la ofensiva mediática y en el ámbito donde el poder concentrado porque la economía argentina sigue teniendo un grado de transgenialización muy fuerte porque la concentración no es una cuestión que ha podido ser revertida son todas tareas pendientes que quedan no todo está hecho pero pese a que no todo está hecho las condiciones de intervención pública y de regulación han impedido que esa concentración y que ese poder concentrado económico que actúa en un sentido global porque así como actúa en la economía tratando de desestabilizar también plantea a través de la EA y el mundo central argentina esta posición frente al problema de la comisión investigadora esa comisión investigadora por otro lado y esta y esta y esta y esta y esta por eso es necesario también dar una batalla una batalla cultural una batalla política una batalla de ideas porque esa política de regulación de regulación cambiaria de intervención pública implica la conservación de un tipo de cambio y una política económica que permite justamente mantener el nivel de ingresos y la distribución del ingreso entonces lo que conviene continuar el debate para que la política de regulación cambiaria para la política de intervención pública para la política de control de cuidado de las divisas tenga continuidad y ese debate solo va a poder ser dado si nosotros logramos también avanzar y ganar las elecciones ese triunfo ese triunfo no va a resolver esto pero ese triunfo va a permitir poder seguir discutiendo y debatiendo sobre esta continuidad de la política establecida seguir abriendo debates para defender ese triunfo no garantiza pero ese triunfo es la oportunidad para seguir peleando por estas por estas cuestiones y la última cuestión que quería decir y no voy a dejar de decir estos mismos sectores estos mismos sectores que están en contra de la de la de la de la ley de la creación bicameral estos 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 mismos sectores que 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 llevan a cabo esta ofensiva no desconocen que esta comisión bicameral los procesos de investigación que se están haciendo alrededor de los temas de investigación sobre los responsables económicos y civiles de la dictadura militar tuvo origen en un texto que se es un texto que se llama cuentas pendientes que fue organizado por Horacio Berbicki y por eso también que en el marco de esta ofensiva está la ofensiva personal y el ataque personal contra Horacio Berbicki que tiene también objetivos políticos en la Argentina ese ataque personal tiene objetivos políticos y debe ser condenado por todos nosotros ¡Gracias!